De que eso está mal porque como un maestro albañil, como un comerciante, como una mujer indígena va a ser diputada, si no tiene la preparación. Entonces, para ser diputado lo que se requiere es honestidad, representar al pueblo y tener vergüenza. ¿Para qué quiere un experto graduado en Harvard si va a venir a votar en contra de los intereses del pueblo? Bueno, cuando aplicamos esos estatutos la primera vez salen, en efecto, comerciantes, mujeres indígenas, albañiles. Aquí está Rocío, que fue coordinadora de ese grupo parlamentario. Lo mejor, ninguno traicionó, ninguno, y no votaron el gasolinazo, los presupuestos que estaban a favor de los grupos corruptos y muchas cosas con ese método. Entonces, ya está en los estatutos. Eso en su momento se va a resolver. Yo creo… Yo creo… Yo creo…